Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Les doy un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la review de, sorprendentemente, muchos podrían pensar que sería de este Lucas Moura, que es Foodbeard y puede ser una carta más cara, ¿no? Pero no, no, no es de este Lucas Moura, si quieren saber mi opinión de todos los Foodbeard que salieron hasta el día de hoy, que salieron la semana 1, y pues algunos SBCs hasta Royce, yo y mi opinión de absolutamente todos en un tier list que lo subí a Instagram para que vayan a verlo, está en mi descripción, mi Instagram para que me sigan ahí, y también ahí puse el tier list, ya no voy a hablar más de, bueno, ya más bien no le voy a hacer review ningún otro Foodbeard que estén en esa tier list, los que salgan el día viernes, o sea mañana, y los que salgan en SBC, los siguientes sí los voy a hacer, algunos, así que eso es lo que tengo que decir de esos jugadores, este Lucas Moura, como ven, ya lo probé, probé a la mayoría, por ahí algunos SBCs nos faltó probarlos, pero de todas maneras pues tengo una opinión acerca de ellos, así que ahí está en ese tier list por si les interesa, ¿no? También está este Soushack que sale esta semana, también para, no les voy a traer review este Soushack, me parece un poco desperdicio porque es una carta que es un poco cara, la verdad no vale la pena para mi gusto, es algo lento, tosco, no creo que valga la pena para medio centro, tanto box to box como defensivo, tal vez para defensa central vale un poco más la pena, pero pues aún así yo creo que la mayoría prefiero usar un Walker oro normal de central a este Soushack, ¿no? Me parece que es un diff que está nada más por media para SBC, no creo que valga la pena, incluso el de 86 lo vería que valía más la pena porque da una carta mucho más barata, pero este Soushack, no, ya para mí ya no vale la pena, gente. Así que vamos a Pierre Emerick Aubameyang, es una carta interesante, media 89, salió el día de hoy, pues estoy grabando esto, el día miércoles, en el equipo de la semana, elevado, elevado, eso a mí no me gusta porque prefiero que tengan bajo o medio en defensa, porque se suelen retrasar mucho los jugadores, pero aún así vamos a ver qué tal funciona este Aubameyang con eso, un 87 de estatura, muy alto, 4 skills, 4 del pie débil, bastante bien ahí, lo más destacado de esta carta como siempre es el ritmo, tiene un ritmo de 95 en general, pero bastante balanceado, 93 de aceleración con 97 de sprint, el posicionamiento de ataque y los remates muy altos, con 94 en remates y 96 en posicionamiento, lo demás pues regular para ser delantero centro, no está mal la verdad, pero pues no es tampoco nada del otro mundo, ¿no? Pase, para mí es suficiente este pase porque el pase corto es 80, el pase largo es bajo, pero estamos hablando de un delantero, no vamos a tirar un triangulazo con un delantero, o sea, sería bastante circunstancial, ¿no? Entonces para mí con ese pase corto es suficiente, aparte tiene muy buena visión y efecto, lo cual es extraño de cierta manera, pero eso ayuda bastante a que el pase mejore. En el tema regate es donde podemos estar más preocupados porque encontramos agilidad de 80 y balance de 71, son bastante bajos honestamente, sobre todo a estas alturas, hablando ya del balance y tal, puede que sea algo tosco en la cancha, habrá que probarlo, reacciones 91, perdón, bastante bien, luego las demás stats, pues la compostura 91 no está mal, y las demás regulares, ¿no? Cabe, 079, salto 78, está bien 78 de salto para la estatura porque tengan en cuenta que mide un 87, así que es un salto alto, energía 93 suficiente y fuerza 77. Tenemos bastantes rasgos como jugador sólido, tiro colocado, tiro con el pie exterior, tiro bombeado y regateador veloz. Estos son las stats de la carta, a continuación les voy a mencionar qué estilos de química recomiendo, qué me pareció la carta, cuántos goles metí, en cuántos partidos con este jugador, que es, pues es un jugador interesante realmente, yo creo que a mucha gente le puede interesar porque en la Premier League hay delanteros buenos, pero tampoco, tal vez Rashford, pero hay bastantes opciones, ¿no? Está bastante limitado a prácticamente a Rashford, todos usan a Rashford, así que bueno gente, una vez dicho esto, vamos a ver los clips. Bueno, aquí estarán viendo los clips y yo ya me voy a extender un poco más en lo que opina de este jugador, primero que nada tengo que decirles que jugué 4 partidos con él, dio solamente una asistencia y eso de una sola asistencia pues es parte también de lo que voy a comentar ahorita, de algo que quiero comentar de un apartado de él, pero anotó 14 goles gente. Este Aubameyang es una carta que realmente yo sí noto diferencias a comparación de su IF, esta es su carta SIF, arregla muchos problemas que yo tenía con su carta OR y con su carta IF y tampoco la veo tan distinta de la carta USL Live porque la carta de USL, a pesar de que tiene la Road to the Final, a pesar de que tiene 91 de media y sí mejora en algunas starts bastante, sobre todo en el tema dribbling, tampoco noté tanta diferencia, sobre todo tal vez en un solo apartado si noto diferencia que es en el pase, me parece que el pase de la de Road to the Final es mucho mejor que esta, pero si estamos buscando un delantero, simplemente un delantero para la Premier League, este Aubameyang, por lo que voy a mencionar, me parece una excelente opción. Vamos a comenzar tratando esto. Ok, hay que entender que esta carta es una desventaja que tiene clara, por decirlo de alguna forma, es el tema de distribución, pero esto si nosotros lo queremos ver así, este año estamos muy acostumbrados a usar delanteros que tengan también muy buen pase para que se voten en muchas ocasiones y ayuden, y este Aubameyang no es el caso, no tiene el mejor pase y no se va a votar y hacerte las mil jugadas, así que es un delantero más clavado, más de carrera, más de estar en el área, ir a los espacios, ese es el tipo de delantero, y si tú quieres un delantero que tenga muy buena distribución, no uses este Aubameyang porque no la tiene, el pase corto es cumplidor, simplemente es buen, no es ni siquiera bueno, o sea, no vas a tener problemas con el pase corto, pero el pase largo no es nada, nada, nada destacado, nada bueno, algunos pases te los va a dar bien, otros te los va a dar mal, el pase largo, centros tampoco, así que es una carta para usar de delantero centro 100%, no sin que se vote ni nada, ¿no? Esto va acompañado también de otras ventajas que le veo a esta carta, que son los niveles de esfuerzo o Warrix, ¿por qué? Porque yo menciono que es una carta para votarse, pero esta carta al tener alto en defensa, baja bastante, muchas ocasiones lo encontraba como en la zona, como una especie de MCO, y yo lo que quería es que este Aubameyang estuviera arriba, porque de MCO no me sirve, no es una carta que ahí tenga muy buena distribución, entonces lo que tenía que hacer es estarlo mandando correr manualmente en muchas ocasiones, si la jugada ya va en banda, o la transición hace un poco más lenta, si se posiciona bien este Aubameyang, porque como también tiene alto en ataque, le da tiempo a subir, pero si es una contra rápida o jugadas, a veces transiciones muy veloces, este Aubameyang lo va a agarrar en posición sobre todo de MCO, entonces tú manualmente tienes que mandarlo a correr, pero si no tienes problema en eso, pues es algo que tendrás que obviar, ¿no? No es algo para ti, pero si tú no eres de los que manda a correr manualmente a los jugadores y tal, te va a costar trabajo con este Aubameyang encontrarlo bien posicionado en contra, sobre todo, porque si eres de transición lenta, o sea, si vas atacando lento y haciéndola jugada lento, no vas a tener ningún problema, y otra desventaja es el Rashford, Rashford me refiero en sus cartas IF sobre todo, sus cartas IF de 86, porque tiene un precio más o menos similar, incluso creo que Rashford puede ser un poco más barato, y Rashford no sé si todavía está rindiendo igual ahorita, la verdad no tengo idea, es un poco más barato, ¿vale? 100.000 monedas menos Rashford, el de 86 de media, no sé si todavía rinde igual, pero si rinde igual que como rindía hace 4 meses que lo probé o 3 meses, es una carta espectacular ese Rashford, y posiblemente pueda ser mejor delantero que este Aubameyang, porque Rashford está muy, muy chetado, pero habrá que ver si ese Rashford sigue valiendo, o sea, sigue funcionando igual. Bueno, una vez dicho esto, yo voy a hablar de este Aubameyang, lo que me pareció, es una carta espectacular por el precio para hacer Premier League, realmente tiene un precio para la Premier League bastante, bastante bueno, es una carta que tiene una aceleración que se nota, o sea, realmente es una carta que es muy veloz, tanto en la arrancada la hace muy rápida, y en carreras largas prácticamente no la alcanzan ningún jugador, o sea, tiene que ser un defensa muy rápido tipo en Babu para que lo alcance. Otra ventaja de esta carta que me gustó, es que tiene una diversidad de remate muy buena, ¿a qué me refiero con diversidad de remates? Muchas veces hay jugadores que no tienen animaciones tan buenas, aunque tengan stats muy buenas delantero, entonces tú a veces les das ciertas jugadas, y aunque el tiro sea muy bueno, tardan a acomodarse, disculpen ahí, tardan a acomodarse, y ese segundo equipiero de acomodarse, el defensa alcanza a taparte el disparo, ¿no? Entonces este Bobillán remata bien de izquierda, de derecha, de primera, tiro colocado, remata, por ahí van a haber un remate de aire, una chilena, remata bien de cabeza también, o sea, en el área es un jugador que tiene una versatilidad de remates, muchos tipos de remates, muchas animaciones para rematar, que eso te va a facilitar mucho el anotar gol, la verdad es que dentro del área es muy buena la carta, es un killer letal, incluyendo también aparte de esos animaciones dentro del área de remates, los pases al espacio con este jugador son muy buenos, este año se usa mucho el triangulazo, con este jugador lo mandas a correr y le das un pase filtrado, se pone de frente al arco con una facilidad tremenda, esto también depende del rival si no juega muy encerrado atrás, si juega encerrado atrás, el autopase con este Bobillán es clave, a pesar de no tener 5 skills, puedes llevarte a muchos jugadores con el autopase, ya que tiene una aceleración tan rápida, que es de los jugadores que mejor hace el autopase, era muy fácil quitarme jugadores con el autopase de primeras, porque me daba una ventaja, un boost de velocidad sobre el rival, que me abrió un espacio bastante amplio entre su defensa, y este Bobillán con el simple hecho de hacer el autopase, y me ponía de frente a algo muy fácil la verdad, también el físico de esta carta y el tipo de cuerpo ayudan, es un tipo de cuerpo único, no vas a encontrar otro jugador así en el juego, esto ayuda bastante porque a pesar de que la fuerza es solo de 77, lo encontré bastante molesto para los jugadores rivales, es un jugador al cual tiene que estarle metiendo el cuerpo para tratar de quitar el balón, y en muchas ocasiones no lo van a lograr, tanto por su velocidad, su tipo de cuerpo, y es una carta que en game no se siente débil, se siente incluso fuerte diría de cierta manera, entonces es muy molesto para la defensa de rivales, aparte de ser tan rápido puedes presionar muy bien, puedes hacer robos en ofensivo, intercepciones, es muy muy molesto para las defensas, que es algo que en muchas ocasiones nosotros queremos, para molestar a los rivales e inquietarlos, estos son sus ventajas más claras, como estilo de química yo tengo que mencionar que le pondría motor 100%, pero este es otro punto que quiero mencionar, que muchos pueden tener las dudas, no es un jugador nada tosco, la verdad no me pareció tosco, pero esto quiero dejarlo claro, no espera una agilidad como la de Rashford, como la de Dembele, como la de Messi, para nada es ese tipo de agilidad, como la de Mbappé, para nada lo es gente, y hay que tener claro esto, no es ese tipo de jugadores, pero la verdad es que con esta carta, soluciona el problema que yo veía en la carta EVE, que lo sentía muy tosco la carta EVE y la oro normal, esta carta ya se siente como la Rode to the Final, por eso que mencionaba, ya no se siente tosco realmente, obviamente no es una agilidad brutal, pero se siente suficiente la agilidad, te puedes girar sin problemas la verdad, puedes hacer skills regates bien, no tiene problemas, simplemente pues no vas a sentir una agilidad espectacular, pero yo me atrevo a decir que no veo ningún problema en la agilidad, le pongo motor porque le sube el ritmo a prácticamente doble 99, o sea se aprovecha el máximo, le sube el pase sobre todo, que es lo que yo creo que más hay que subir esta carta, en caso de que lo pongamos en posiciones de distribución, luego el dribbling se lo sube un poco el balance, y la agilidad y pues se queda muy top la carta, el dribbling se lo sube que también estaría bien subírselo, ¿por qué no? y queda una carta muy 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 buena, yo recomiendo por eso ponerle motor, y otra cosa que quería mencionar, es que realmente es una carta que es una opción, yo creo que a tomar en cuenta, y que muy recomendable, porque es una carta que está costando en torno a las 400 mil monedas en Xbox, 380 mil en Play, pero que seguramente baje más de precio a lo largo de la semana, y por menos de medio millón, todos los delanteros usables o buenos de la Premier League están arriba de medio millón, abajo de medio millón, que sean cartas buenas solamente está Rashford de 86 de media, el if, que como menciono, yo no sé si siga funcionando igual, porque ya hace mucho yo que la probé, y puede que este Bombayang incluso sea mejor, porque este Bombayang es muy muy bueno realmente, si lo puedo recomendar bastante bien, está Saha, el headliner, que es una buena carta, pero yo honestamente veo este Bombayang mejor, Saha simplemente es el tema de las skills que tiene 5, pero el tiro es mucho mejor el de Bombayang, el físico me gusta más el de Bombayang, porque lo siento más fuerte, más sólido, a mí para delantero centro me gusta más a Bombayang Saha, lo veo más en banda, y prácticamente es todo lo que hay, es todo lo que hay, esas tres opciones, y entre las tres opciones, yo lo más peleado lo veo entre Rashford 86, y este a Bombayang 89, y ahí es decisión ya personal de cada quien, qué tipo delantero quiere, Rashford se puede botar un poco más, pero este Bombayang es muy matón dentro del área, es muy rápido, a los espacios pica muy bien, sobre todo aparte de la diferencia de precio que hay entre su IF, que cuesta 300 mil, y este que cuesta 380 mil, son 80 mil monedas, y mejora bastante, la verdad, es que eso me sorprende, para mí el IF de volvería a costar 200 mil, no lo sé, y este pues, el precio, yo esperaba que fuera más caro, honestamente unos 700 mil, por ahí, teniendo en cuenta que su carta Road to the Final, está por el millón 200 mil, entonces, yo creo que es de las opciones, muy, muy válidas, incluso podemos tomar como ejemplo, el caso de Hurricane Rule Breaker, que está por 750 mil monedas, y yo lo probé, ese Hurricane, es bueno definiendo, tiene virtudes, pero es mucho peor que esta Bombayang, realmente es mucho peor, es una carta, yo creo, muy válida, para usar en la Premier League, muy, muy buena carta, la puedo recomendar, me atrevo a recomendarla, la verdad, vamos ahora al apartado de calificaciones, le pongo un global de 9, ¿por qué 9? si estoy hablando tan espectacular de la carta, por el tema de que no es una carta, tan, tan meta, o sea, no está en el meta brutal, ¿por qué? porque le falta el tema de la distribución, este año se ocupan, se usan más jugadores estilo Rashford, que sean un poco más de ese tipo de agilidad, un poco más ágiles, por decirlo de alguna forma, con mejor regate, y que sean muy completos, en todos los sectores del campo, y esto Bombayang es brutal como delantero, pero no tiene ese aspecto de la distribución, que Rashford en ocasiones te los puede brindar, porque tiene mejor pase, y tiene la habilidad de las 5 de skills, que también este año son muy meta, entonces por el simple hecho, de que no es meta la carta como tal, esta Bombayang, hay que tener esto, no es una carta meta, pero es una carta demasiado top, la verdad, una cosa es ser meta, y otra cosa es ser top, hay que entender estas diferencias, no es una carta meta, pero es una carta muy muy top, en el ritmo le pongo 10, tiro 9.5, porque para mí lo único, por el que no llega 10, es por el tema de los tiros lejanos, los tiros lejanos, la verdad es que son regulares, puede anotarte 1, puede fallarte 5, no es nada destacado, entonces por eso, para mí, se queda 9.5, porque el remate dentro del área, me encantó, la definición es espectacular, la verdad, pase 8, porque pase corto, pues está bien, pero pues ya el tema pase largo, no es súper malo, como he probado con otros jugadores, pero es un 50-50, sus pases largos, regate 8, porque como menciono, no esperen un regate brutal, gente, es que hay que entender eso, no esperen un regate brutal, pero si siento un regate estilo, el de Bruno Fernández, que es un regate bueno, es una carta alta, y que se siente muy bien, pero pues obviamente, Bruno Fernández es más lento, tengan en cuenta, que esta carta aparte, es muy rápida, entonces es bastante similar, al regate del de Bruno Fernández, para que tengan ahí una base, en físico 9, me encantó el físico, porque no se me cansó, ningún partido, la verdad, sentí que la estamina, fuera insuficiente, el tema del cabeceo, va bastante bien, remata muy bien por arriba, altura, la ayuda a su tipo de cuerpo, también, se siente más fuerte, de lo que dice la carta, más de 77, si lo sentí, como un 85 diría, porque compite muy bien, contra los centrales, ya sea de cualquier tipo, y sobre todo este año, que se usa mucho lateral, como central, esta carta puede ser muy letal, porque le va a ganar el físico, a los laterales, como centrales, al 90%, y les va a ganar, a muchos en ritmo, porque 95 de ritmo, ya es bastante, así que es una carta, a tener en cuenta, también tiene muy buenos links, con Odegaard, por ahí el What If, con Tierney Sif, que es una carta, muy utilizable, la verdad, es de los mejores laterales, que los que hay en la Premier, y la única alternativa, para mí, válida, que le veo, es este Rashford, If, y yo veo este, como una alternativa, muy buena, si ya te cansaste de usar, ese Rashford, o si ese Rashford, ya no te funciona igual, porque ese Rashford, tengo que decir, que para mí, cuando lo probé, es mejor que este Bomeyang, pero lo probé hace cuatro meses, con otro tipo de defensas, con otro meta, en ese momento, pues, obviamente, tal vez si este Bomeyang, hubiera salido en ese momento, en ese momento, este Bomeyang hubiera sido un 10, no lo sabemos, pero en ese momento, no se están utilizando, tantos laterales, como centrales, el juego era un poco diferente, entonces, hay que tener en cuenta, que puede que ese Rashford, ya no vaya igual, entonces, yo, si ya no te funciona ese Rashford, iría por este Bomeyang, porque es muy, muy bueno, es una carta que recomiendo, sí, le pongo un calidad precio de 8, porque para ser Premier, me parece barato, aunque para ser un jugador, en general, pues el precio está normal, la verdad, pero lo pongo, me parece barato, porque en la Premier, la mayoría de cartas, son muy infladas de precio, así que bueno gente, es una carta que recomendaría, sí, pruébenla, la verdad, para mí, está muy bien el precio, y la calidad del jugador, me parece que vale esas monedas, así que si no tienes, tienes menos de un medio millón de monedas, de 700 mil, incluso diría yo, porque para comprarte un buen delantero, Premier ocupa 700 mil mínimo, para la versión de Rashford, roto de final, y, perdón, fase de grupos, de la Champions, algo así, entonces, si ese Rashford ya no te funciona, o quieres probar a alguien más, o acompañar a ese Rashford, incluso de otro delantero, en una 4-4-2, iría por este Bomeyang 100%, y bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en los canales, para escribir más videos, no olviden de seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en mi descripción, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!